Buenas tardes, mi nombre es Domingo Elzopujol, soy un escritor y poeta jujeno, afincado hace más de cuatro años acá en Tucumán, y hace más de cuatro años que participo en el proyecto de Mariela, acompañándola y aportando desde mi conocimiento en la parte literaria. Y la verdad tengo que decir que durante estos años de acompañarla, ha sido un paseo, un paseo por la vida de tantas personas, un paseo por la vida misma de cada uno, porque uno no es ajeno a la magia que propone a encontrarnos en el arte. Siempre digo que Mariela, cuando realiza estas tareas, no lleva a compartir su arte solamente, sino que lleva a compartir su esencia, su entrega, su alma. Y como yo la veo, Mariela es como un aguador, como un sembrador en el surco, porque a donde va, deja su semilla, la semilla de la esperanza, de la esperanza que se puede, de la esperanza que nos hace avizorar un horizonte no tan lejano y una vida nueva desde el alma. Muchas gracias. Gracias.